Usan Oer, escritor del reino de Camboya, la cobra búfalo de agua y el prisionero de guerra. Trabaja, trabaja, talando árboles, descuajándolos, despejando monte, trasplantando arroz sin un momento para descansar. Al mediodía, solo, cuando despejaba un cañaveral, una bella cobra negra abrió su capucha frente a mí, demostrando su poder. Pensó que yo era su enemigo. Es bella como en las películas indias. Exclamé en voz baja, con las rodillas temblorosas. Oh, cobra, tu carne y tu sangre son de verdad, la carne y la sangre de Buda. Yo soy solo un prisionero de guerra, pero no soy tu alimento. Tú, cobra, eres libre. Y si mi carne es de verdad tu sangre, defiéndeme con los espíritus de esta laguna para llevarme a los tres refugios del Buda. La cobra me miró fijo, con amorosa bondad, y luego bajó la cabeza. Se alejó hacia el sur, deslizándose en la laguna. Y yo volví al trabajo de sobrevivir. ¡Suscríbete al canal! Gracias.